Un mal partido de River, expulsado Gallardo en los últimos minutos, un River que no pudo concretar, una falencia total en la delantera, en la contundencia, lo decía Totti Pazman al final, no creo que Borja pueda cambiar este mal funcionamiento de River, River, seguramente no va a poder, yo creo que va a poder, no le va a restar, o sea, va a sumar al equipo, porque claramente no lo voy a juzgar al pibe por esto, pero Beltrán se falla una, que hubiese sido un descuento que no hubiese servido para nada, porque River seguramente igual hubiese perdido, pero no se le puede poner toda la presión de tener que reemplazar a Julián Álvarez al chico Beltrán, tiene que crecer poco a poco para poder llegar a ser este tipo, cerca a este tipo de delanteros como Julián. Borja va a sumar, pero también creo que no va a cambiar nada en el funcionamiento del equipo, seguramente no va a cambiar nada. Gallardo, esto me recuerda al River, justamente lo decía en la transmisión, antes de la Supercopa que ganó contra Boca en Mendoza. Un partido donde en el primer tiempo se vio superado en algún punto, y en el segundo tiempo el ruso Rodríguez tuvo muchas tapadas, tuvo muchas cosas, ahora yo voy de la mano con lo que decía Toti Pazman en su momento de la transmisión, que complejo que es el panorama, porque hubieron muchísimos cambios, hubieron muchísimos cambios de River en el segundo tiempo, entró Nico de la Cruz, entró Juanfer Quintero, entraron muchos protagonistas, pero no tenías a alguien que te cambie la ecuación. Y yo lo que pregunto es, este River, actualmente este plantel de River y la actualidad de este equipo, ¿cómo puede mejorar? Borja te mejora este River, Borja que es un jugador, un delantero, que necesita adaptación porque lo ha demostrado cuando pasó del Palmeiras al club colombiano, y ahora que viene del club colombiano a River. ¿Qué es lo que necesita River? Pierde a Enzo Fernández, que era uno de los mejores jugadores del torneo, se pedía para la selección. Pierde a Julián Álvarez, un goleador que se va al Manchester City, y de repente vos tenés jugando a Beltrán, y tenés jugando a Brian Romero, que era muy discutido. Termina siendo titular González Pírez, González Pírez que fue realmente muy flojo, debió haber sido expulsado, y después se termina siendo expulsado a Liendro, para mí algo inentendible, el árbitro quiso remendar el error de no expulsar a González Pírez, porque los árbitros después, en el entretiempo, Cris, los árbitros después terminan viendo el partido, terminan viendo las cosas, y bueno, termina perdiendo realmente un partido increíble, un partido donde el ruso fue, para mí, en el segundo tiempo la figura, pero hay que hacer un análisis e ir un poquito más allá de lo que le pasó a River, y de lo que le está pasando a River, últimamente. No sé qué es lo que pensás vos, y qué análisis haces vos en ese caso. Seguramente que River ha perdido su funcionamiento totalmente, totalmente, esto no es un bajón para mí, futbolístico. No quiero hacer drama de esto, pero sí decir las cosas como son. River no tiene funcionamiento, River juega mal, viene jugando mal. Tuvo dos partidos donde goleó a Unión, donde antes venía de una victoria, pero River juega mal, o sea, eso es así, y hay que aceptarlo como hinchas de River, y también saber que todo no dura para siempre. No digo que esto sea un fin de ciclo ni nada por el estilo, pero los hinchas de River tenemos que ponerlos la mano al corazón y entender que todo tiene su tiempo. Yo pienso que es un poco peor de la situación con la que River estaba antes de la Supercopa en Mendoza en el 2018. Me parece que es un poco peor porque simplemente no tiene esos jugadores que puedan sacar adelante al equipo. Simplemente no los tiene. O sea, tienes aún, volvemos a repetir, a Maidana, que ya están, Maidana Pinola con avanzada edad. Pires claramente no puede jugar en River. Pablo Díaz trata de mantener una organización en la defensa, pero es imposible. No puede él solo. Enzo Pérez es el capitán, pero no puede jugar solo tampoco en el mediocampo. A Liendo me pareció bien y se fue aplaudido y seguramente es un buen refuerzo. Después, más adelante, el pibe Beltrán no se le puede poner esa carga en los hombros a este chico. No se le puede decir que meta los goles. Falló un gol claro al final, pero igual no cambiaba nada. No cambiaba nada en el funcionamiento ni en el resultado porque ya se acababa el partido. Este chico Borja va a venir y bueno, también, o sea, hablamos de los delanteros, pero si no hay funcionamiento, es imposible. Es imposible que estos chicos puedan meter goles. Seguramente Borja va a venir y va a meter uno que otro gol. Seguramente Beltrán va a tener sus chances. Brian Romero se falla chances importantes, como lo falló contra Vélez. Pero sin funcionamiento, sin juego en el mediocampo, se va Enzo Fernández, que fue una revelación en la temporada que ganó River, no sé mucho, hace pocos meses prácticamente, antes de que la ganara Boca. Entonces, se va Enzo Fernández, se va Julián Álvarez, se va estos jugadores que, entre comillas, serían los jugadores que River ha estado dependiendo todos estos meses. Entonces, va a quedar el tiempo a Liendro, pero ¿quién más viene? ¿Quién más viene en la defensa? Porque no solamente es Pablo Díaz. No puede.